de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, en este día lunes ya 3 de mayo, esto va a la carrera definitivamente, con fútbol en la semana, vamos a tener al Once Caldas trabajando en Copa Libertadores, y vamos a tener por supuesto todas las novedades que van a anteceder a la penúltima fecha, es más, podemos adelantar que el juego, seguro la equidad nacional va en el campín, de una vez anticipamos para que los oyentes interesados, pues sepan. Muy bien, don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes para todos. Bueno, aquí nos escribe Hernán Galvis, hombre dice, usted a los periodistas inventan sobrenombres y apodos para nuestros jugadores, pero en Cali, ¿cómo les parece? Crearon la Quinta de Pance. ¿La Quinta de Pance? Muriel. La originalidad. Muriel, Castillo, Ortega, Lizarazo. No, no, pero Hernán, brillante, qué originalidad, ¿ah? No es la Quinta de Pance. ¿Le viene el premio Pulitzer? Pero Iván, los jugadores dicen, Muriel bueno, Castillo todavía no lo veo mucho, Ortega es muy bueno, Lizarazo pinta bien aunque está lesionado, y Cuellar me parece que todavía le falta. Perfecto, tienen que hacer un proceso, llegar, hay un material, hay que trabajarlos, hay que pulirlos. La Quinta de Pance. Son muy buenos, pero yo le hago una pregunta, Hernán. ¿Usted cree que ese es el equipo para salir campeón de una institución como el Deportivo Cali? No, 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 hay unos jugadores, eso hay que mezclar, los equipos se hacen de una mezcla buena, y en eso los seleccionadores, los técnicos son los que saben, ¿no? Bueno. De todas maneras, un premio a la originalidad, la Quinta de Pance, brillante. La Quinta de Pance. Espero que no haya sido Ortiz. Bueno. Sigamos, señor. Espero que no haya sido Ortiz, yo también. Sí, sí, porque... No creo que ni Ortiz ni Benjamín hayan sido los de esa belleza. La Quinta de Pance es muy bueno. O sí. Señor, correo. Sí, señor, le voy a leer este, que viene de Diego Cristano. Sí. Dice, empezó muy mal el patrón Bermúdez, no solamente por el resultado, sino la pinta con la que salió a dirigir. Ah, no lo vi. Camiseta Esqueleto, cual vendedor de paletas en la playa. Qué risa, donde lo vea Leónel o Simeone, se van a morir. No, hombre, qué horror. Sí, no, pero hay que dar un poquitico a Hernández de altura al tema. De caché. Camiseta Esqueleto. Bueno. Ah, como le decían en Medellín, camiseta magija. Bueno, aquí hay otro que protesta por la presentación de un colega en televisión, también la vestimenta, me imagino. Bueno. Ah, sí, Moscón Leche. Hola, Iván. Un oyente, Oscar Mauricio Arango, y esto lo habíamos, tal vez lo habíamos, sí, planteado en el programa, dice, en el Mundial de 1938, en el juego Brasil 6, Polonia 5. Sí, ¿quién le había hecho más de tres goles o tres goles a Brasil? El jugador polaco, este nombre es polaco, Ernest Wilymowski, Wilymowski marcó cuatro goles. A Brasil. Ah, bueno, en todas maneras es curioso. Fíjense que si había otro. Sí, sí, y de cuatro goles. Lo que pasa es que por más viejitos que seamos, usted y yo hasta el 38 no llegamos. Bueno, por eso no, pero de todas maneras sí hubo uno que le marcó a Brasil los cuatro. José Lucas Brito Pimienta nos manda algunos datos que se encontrán en Ciclópedes y en Viajes de Mundiales. El primer gol fue anotado por el mexicano La Madrid. Yadir Borghetti de México fue el autor del primer autogol. Así. El gol número mil fue anotado por Rob Rasenbrin. El gol mil uno fue anotado por el suramericano Tobias. La mayor goleada fue Hungría 10, El Salvador 1, España 92. El jugador más joven de los mundiales es el irlandés Watzeit. Diecisiete años, tres meses. Ya, muy bien. Aquí escribe Juan, simplemente dice, hombre, Santa Fe con seis hijas es otro equipo. Se ha visto decidido en los partidos que ha jugado después de darle continuidad, ¿sí? Durante meses diciéndole amargo, ponelo, amargo, los rencores personales, las amarguras personales no tienen nada que ver con el equipo. Se hija es un jugador diferente. Bueno, sí, y sobre todo en un momento donde Santa Fe lo necesitaba por la ausencia obligada de Omar Pérez. Bueno, está preocupado Wilmar Mauricio Fernández, hincha de la América. Así como le dieron una manito a millonarios, ¿por qué no le dan una manito a la América? Bueno, la diferencia está en que millonarios no tienen vínculo realmente y van con estupefacientes, ¿no es cierto? No, no, claro. Millonarios tienen el veintisiete punto ocho por ciento de estupefacientes. Pero América no. América tiene también un pedazo de estupefacientes. Sí, sí, sí. Pues si es así. Como el siete, ocho por ciento. Igual, si es así, la América también tiene derecho. Por supuesto que tiene derecho. Lo organizen. Lo que pasa es que en este caso habría que decir que fue el señor Arango, el doctor, el mago Arango. José Roberto. José Roberto, el que se metió de lleno a tratar de arreglar esto. Yo le pregunté el otro día, bueno, y si sale bien lo de millonarios, ¿qué se puede hacer por la América? Me dijo, no, este es el único. Yo le voy a abrir el camino, le voy a mostrar por dónde, pero no va más. El señor Antonio Guío siempre va al Murillo Toro y se hace siempre, se ubica siempre en la zona occidental, justamente detrás del juez de línea o el asistente. Y está preocupado. Dice, estos tipos a veces se comen los fueras de lugar, levantan a destino. No ha podido mejorar en ese aspecto el referato colombiano. Hola, ¿estuvo ayer Abraham trabajando? Abraham no lo vi. ¿No vio a Abraham? Abraham, a ver, yo miro porque Abraham siempre va con Ruiz ya, Parra, Rendul, Roldán, Buitrago, Sierra, Peñuela, Duarte, Machado, Gutiérrez. No, no estuvo trabajando Abraham. No, es que está suspendido. Además suspendido, cinco fechas. Pero le quiero decir, volví a ver, los árbitros nuestros aprenden, hasta muy buena persona es el señor Buitrago, alguna vez. ¿Alguna vez le manda a Toñito? Sí, lo saludé a Buitrago, hombre, pero mire, en Ibagué volvió a presentarse a algo que hemos insistido. Las faltas en el área menor son penalti o no son penalti, ¿cierto? El árbitro la pita o no la pita. Pero los árbitros se han inventado, y el día del partido Tolima-Medellín lo vi, y lo repitieron y lo vi, sí hay un contacto para el jugador Franco Arizala. Muy bien. ¿Era penalti o no? No, para mí era penalti, pero vamos a suponer que el árbitro dijera no, no, eso no fue penalti. Pero el hecho de que caiga ahí no quiere decir, primero que sea penalti, y segundo que esté simulando. Es que a eso voy, si él ve que no es penalti, perfecto, no pita nada. Pero ¿por qué siempre, para lavarse las manos, dice, amarilla para usted? El tipo no estaba simulando, al tipo lo toca ni cae. Ahora, que fuera penalti o no, eso sí lo decía el árbitro. Ahí ya el árbitro tiene que juzgar, y ese es el pedazo grave, donde el árbitro mira la intencionalidad o no. A ver si hay una jugada que vi ayer, Hernán, los resúmenes. Entonces, hay una carga, invitaron un penalti, no recuerdo en qué partido, hay una jugada, hay un penalti que van por una carga, y es una carga legal, hombro contra hombro, y el árbitro dio penalti. Bueno, es que, bueno, le digo, es que... Me quedaron unas dudas enormes de esa jugada. Los árbitros olvidan, el fútbol es un juego de contacto, y siempre va a haber choque, y siempre va a haber gente que cae por inercia, o porque le empujan, o porque se resbala, pero los árbitros no, ahora resolvieron que no, que si no es penalti, amarilla para el otro... No, hombre. Miren, Marco Castro pregunta, yo no tengo la respuesta, Galván... No, no es Marco Castro, Marco Castro pregunta por Belven Aguilar, ya no juega en el América, y no lo he vuelto a ver. Afortunadamente. No, no lo he vuelto a ver. No, pregunta que... Afortunadamente, porque acá más lo ha jugado. Iván, el mismo pregunta que si Galván seguirá en el América, ¿no? O sea, aparte, no sé. Pues, hombre, la verdad es que yo no sé si el América siga. Ah, ese es el más distinto. 3-0 pueden ir, es que el tema del América es muy complicado, ¿yo? Jorge, ¿sabe cuántos técnicos han desfilado después de la salida de Ochoa Uribe? ¿Cuántos? 19 técnicos. 19. Manuel David, ¿se acuerda que habíamos tocado un tema, cómo miden la distancia recorrida por los jugadores? Sí, señor. Dice así, el método consiste en instalar 16 cámaras, en la zona alta de los estadios a no menos de 15 metros de altura para que la señal sea correcta. Después, básicamente, se sigue lo que pasa en el campo a través de los monitores y cuando se hace el tracking, se descifra la distancia recorrida por cada futbolista. Con eso se consigue una imagen 3D del campo y los jugadores. Después hay un programa de computador por comparación de todas esas imágenes que saca la estadía. Muy complicado. Eso es por... Déjelo así. Eso es por computador. Desde San Zenón Magdalena, vea la gente cómo es, le piden a Umaña que no sea tan radical, que le dé una oportunidad a Bervia, que ya está suficientemente castigado. Bueno, eso sí. Ayer regaló uno ese Didier. Puñetazo con lo... Puñetazo al frente. Bueno. ¿Ah? Es... No. Alejandro Cubillos, para él fue mejor, y yo comparto, repito esa opinión, Ronaldinho que Messi. Bueno, está muy bien. Todo se respeta. Todo se... Todo es válido, Hernán. Nadie tiene la verdad. Le tengo un dato de Messi y de Alejandro Noreña. Ya es goleador histórico del Barcelona. Ranking de competencias oficiales. Primero, César Rodríguez, español, tiene 235 goles. Cubala tiene 196. Samuel Eto'o tiene 130. Aparece Kluiver con 123. Y Messi ya está incluido con 120, pasando o metiendo los dos goles al Sevilla el sábado pasado. Gonzalo Araujo desde Valledupar, que ha leído varias columnas de un periodista del heraldo, Chelo de Castro. Don Chelo de Castro. Donde dice que... Usted le dirá, yo le digo Chelo de Castro. No, un señor de muchos años ya. Sí, pero usted le dirá... Bueno, yo le he hecho decirle Don Chelo, Doctor Chelo... No, no, Don Chelo de Castro. De su eminencia, Chelo. Yo le digo Chelo de Castro, como es su nombre, ya. Bueno, Don Chelo. Pero no vamos a pelear por eso, sí. Don Chelo. Dice que el máximo goleador de Colombia es Roberto el Flaco Meléndez, con más de 400 goles. ¿Por qué nadie respalda esa cifra? Pregunta Gonzalo Araujo. Porque es muy sencilla. Es probable que él haya sido goleador. Lo que pasa es que Roberto Meléndez está más en la época del fútbol aficionado que... ¿Y el señor de Castro lo vio a él en la época así? Sí, señor de Castro. ¿Y así veterano es? No, el señor de Castro tiene 90 años. ¿No suman los dos? Pasan los 90 años y bienvenido. ¿No suman los dos? Bien, y todavía escribe, ¿no? Un señor, sí. Es un caso que uno tiene que felicitarlo. Curioso. De lo que vida. Adalberto Aristizabal. Tristísimo. Ay, le manda a Gonzalo Araujo, escúseme, le mando un mensajito a Yera. Yera, que no le hagas política a Santos en los programas deportivos, Yera, ya lo sabes. Miren, Adalberto Aristizabal está triste. Dice, con la recocha. Porque dice que el Once Caldas, ayer jugó, pues no, que qué desastre equipo. ¿Sabe, Iván, que lo del Once Caldas es preocupante? Digo yo, preocupante. Ah, yo tengo un dato sobre eso que pregunto al oyente, y es muy buena, Hernán. El señor Andrés Gutiérrez dice, ocho partidos sin ganar. Cuatro de veinticuatro. Eliminado en la Copa Postobón. Ya no entra en la Liga Postobón. Está en, veremos en la Copa Santander, cuál es el resultado de Osorio. Y la verdad es que, para la inversión, lo de Osorio no es bueno. La ventaja del Once Caldas es que ha disimulado su campaña local, con el buen trabajo hasta ahora que tenía en la Libertadores. Pero esta semana puede quedar sentenciado, y entonces ahí sí la cosa va a ser de... Sí, pero los números no son buenos, Hernán. Ese equipo tiene muchas nóminas para andar ahí. Pues no me van a decir a mí, por ejemplo, que tiene más nómina de equidad. No, no, y ese equipo no lo pudo equilibrar este señor. El Tolima no tiene más nómina. No. ¿No será que le ha faltado técnico? Yo no sé, pero el hombre... Sí, puede ser. Si no es que se dedica a escribir allí, se le pasa el partido por delante, y él escriba, y escriba, y escriba. ¿Qué es decirle que consigue una partida chiquita, un MP3? No, 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 te voy a dar un consejo, Osorio. Abrimos la sección consejos de Peláez. Osorio, con todo cariño. Mira el partido como todos los seres humanos, míralo. Y que te graben el partido, y después te enrae en la casa a las 8 de la noche, volvés y ves la película, y ahí sí parás, y apuntás, y todo eso. Yo te doy otro consejo, Juan Carlos. Tomá Seneca para la memoria, o alguna cosa de esas para la memoria que no se te olviden, y no tengas que estar apuntando, pero mientras vos apuntás ahí, se te pasa el partido. No, no, no. Oye, aquí hay un señor... Esta es buena, Peláez. No sé, pero... Le dejo a usted y a todos los oyentes. Ah. ¿Cuál es el arquero del Cúcuta en la historia? El mejor arquero del Cúcuta en la historia. Ah, del Cúcuta. Del Cúcuta. Bueno, déjeme pensar, porque es que aquí nos regaña José Ríos. Dice, no sé, pero perdió el pulso la gracia de cada día. Están más y más en malos. Ya solo son propagandas, entran tarde y salen rápido. Ah. Ay, no hay que lo cargar... El audio se lo cargan a los ocho días. No, bueno, don José. Estamos en la oyenta de uno usted. Estamos. Apenas salga el Ecaria, o metemos otros cincuenta mil o sesenta mil. No, pero de todas formas, él sí tiene derecho a ser reclado. Y me parece que tiene toda la razón que el audio lo están cargando tarde. Pero ese yo no me meto aquí, porque me voy a pegarle patadas a la lonchera. John, escucha lo que dice la gente. No, 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 no. Bueno, Iván, está... André Felipe Contreras. Ese es un tema interesante. Ustedes me pueden explicar por qué clasificó el Atlético de Madrid a la final de la UEFA League. Si el gol de Forlán fue en tiempo adicional, el cual se supone es neutral, porque la ventaja del gol visitante supuestamente ocurre en los 90 minutos oficiales. No, no, Iván, parte de una premisa falsa. El tiempo adicional no es neutral. El tiempo adicional hace parte del partido. Por eso... Y esa es la ventaja de jugar de visitante el segundo partido. Exactamente. O el local. Sí, pero el alargue, como llaman, o el complemento de los 90. Bueno, lo cierto es que eso es todo, hace parte, es integral, hace parte del cuento, pues. No es que sea otro partido, ni mucho menos. Marguerimiro Blanco desde Aguachica. Dice, Tolima, Medellín, Santa Fe y Junior son los cuatro más regulares del año. Sí. Dice que Junior no perdió con ninguno de los tres. ¿Qué pasará en la final? Ay, si nosotros supieramos, Marguerimiro. Tuviéramos la bolita. Mire, Daniela Forello. Escucho mucho, dice. Quiero que me digan Jermuller. Jugador favorito en todos los tiempos. Pero le quiero contar que Jermuller delantero centro-alemán del Bayern y de la selección, sí fue un jugador determinante en las campañas de la selección alemana. Jermuller, el gordito, un cabeceador bravo, guapo. Bueno, vivía en la Florida, o vive en la Florida, ¿no? Jorge Agudelo nos manda un dato para tener en cuenta, ¿no? Partidos que han jugado los futbolistas colombianos en extranjero para eso, pues, el cuento del seleccionador, ¿no? Por ejemplo, Carlos Sánchez ha jugado 25 partidos en Francia. Está lesionado, ¿no? Víctor Hugo Montaño ha jugado 30 partidos. Elkin Soto ha jugado 20 partidos. Adrián Ramos, 20 partidos. Farid Mondragón, 30. John Jairo Mosquera, 20. Edwin Valencia ha jugado 30 en la Liga Brasilera. Aquivaldo Mosquera, 25 partidos en la Liga Mexicana. Álvaro Domínguez, 20 en Suiza. Y la gente dice, Suiza, y mira así, no, Suiza es una liga que está en el Mundial. Y va permanentemente a Mundiales. Pero, pero yo... Mereje respeto. No, pero me digo, yo conociendo a Randarío Gómez va a decir, bueno, ¿y por qué hayan jugado mucho ya son titulares? Ah, usted lo conoce. Yo lo conozco. Yo le voy a decir a usted. Nadie conoce a Randarío Gómez. ¿Usted tiene a Falcao en esa relación, Iván? No, no, pero ha hecho muchos. Ese Falcao ha hecho bastante. Y el mismo Guarín. No, jugadores en el exterior rendiendo, o sea, vaya apuntando, por ejemplo, en México a Miguelito Galero, vaya apuntando a ese muchacho Luis Gabriel Rey. El mismo a Quivaldo. Ay, ya, usted menciona a Quivaldo. No, jugadores sí hay. El problema es que ya conocemos el proyecto, el plan de trabajo, todo eso no. No. No tenemos nada. Mañana seguramente lo nombren, ¿no? ¿Ah, sí? Mañana llega, mañana hay reunión del comité ejecutivo, mañana seguramente lo nombran, y en fin, ya, y entonces que nos digan a ver qué es lo que van a hacer para poder seguir. Eso tiene que ver como a los candidatos presidenciales, ¿no? A ver, ¿cuál es su plan de trabajo? Yo haría esto, esto, esto y esto. Entonces uno mira y al cabo de cuatro años vuelve y dice otro que nos mintió, otro que nos metió mentiras, otro que nos engañó. Efraín. Si no, miren los 100 puntos de Uribe. Iván Efraín. Un pleno y cinco. Efraín Mesa pregunta por la vida de Senén Mosquera. Hace poco lo tuvimos en el Café Caracol, vive aquí en Bogotá, el jefe, Senén Mosquera. Tenía discoteca. Sí, 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 él se llamaba el... ¡Ay! La discoteca llama... El escondite, creo. Creo, creo, que llamaba así. Bueno, el goleador de Europa, buen dato, que me manda muy buena tabla, me lo manda Manuel Pareja. El goleador de Europa en este momento es Lionel Messi. Sí, 29 o 30. El segundo es Luis Suárez, pero tiene más goles de Messi, pero por aquello que le he explicado, que hemos explicado a la gente del baremo, del promedio, de acuerdo a la liga, el juegue en Holanda, el menos del tercero, el Wayne Rooney. Bueno, pero ese Suárez también, ese Suárez es un jugador interesante. Es un jugador interesante. Ese jugador va a ser titular en la selección uruguaya. Señor... Con Forlán, que es el macho para hacer goles hoy. Sí, permítame, por favor, este mensaje en el Pulso de Caracol. Este es El Pulso del Fútbol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Don Iván, aprovecho para contarle que en la primera B hay novedades. Por ejemplo, a pesar de la presencia de Bernardo Redín, la academia marcha en el último lugar al lado... ¿Ya le gustó el viejito Bernal? Sí, con centauros. ¿Pasto? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Que no, me dice José Alberto. Y ganó visitante Bucaramanga. Oye, Bucaramanga Iván se quedó en nada. En la primera B el Río Negro blanqueó a Academia 3-0. Patriota le ganó 2-0 a Magdalena. Buena campaña del equipo de Tunja. Expreso Rojo La Sabana 0-0. Buen resultado para La Sabana. D por Santander 1-1. Bogotá perdió con Juventud 2-1. Bucaramanga perdió con Pasto 1-0. Palmira y Petrolera 0-0. Hubo empate entre Barranquilla y Centauros a un gol. Valledupar y Itagüí 0-0. El campeonato tiene a Itagüí y a La Sabana con 22 puntos primer lugar. Río Negro tiene 20, Unión y Petrolera 19. Esos son los mejores equipos en la... Le doy la programación de televisión para el fin de semana. ¿Ya salió? Ya salió. No hay fútbol el miércoles, ¿no? No, no hay fútbol el miércoles ni hay fútbol el viernes. Ah, tampoco. Arranca el sábado con Pereira Cali a las 4 por Televisión Cerrada. Sí. Después va Equidad Nacional por Televisión Abierta. Después Medellín Huila por Televisión Cerrada de 8.15, 8.30. El día domingo Real Cartagena Junior partido bravo por Televisión Cerrada en Televisión Cerrada y cierra la jornada Santa Fe Chicó por Televisión Abierta. ¿Usted se ha dado cuenta de una cosa, Hernán? Ah. Y oyentes. Sí. La tabla muestra en la Liga Postobón a Tolima 31, Medellín 30, Santa Fe 30, Junior 29, Sí. Equidad 27. No hay enfrentamientos directos entre ellos. No. No, o sea que perfectamente Tolima puede hacer lo que le queda, sus seis puntos, entonces podría llegar a 37. Medellín puede hacer sus seis puntos, 36. Santa Fe sus seis, 36. Junior los seis, 35. y nos quedamos pelados en el dato de 32 que habíamos marcado. Pero también pueden clasificar con 33. Sí. Porque quedando... Pero como no hay enfrentamientos directos no se van a robar puntos. No, entre ellos no. Pero hay equipos que ya no alcanzan, ¿no? Por ejemplo, Nusecalda ya no llega, Iván. La equidad podría llegar, pero va a depender mucho de lo que hagan los de arriba. Sí. La equidad no depende de sí mismo. Es que Tolima y Medellín y Santa Fe dependen de ellos mismos, no dependen de nadie más. Por eso mismo, sí. Y el Junior también. Junior también. Porque el Junior no se mueve de la costa, juega en Cartagena, como dice usted, y cerrará en Barranquilla. Entonces la cosa está buena, está pareja. No, pero yo creo, Iván, que hay equipos que cosecharon y se aguantaron. Mira usted el caso del Medellín. Si usted mira, el Medellín tiene una cantidad enorme de empate, seis. Tolima apenas tiene cuatro. Santa Fe ha venido reaccionando en resultados de manera impresionante. ¿Cuáles son los equipos que están en la pelea? Mira este dato. Mira la tabla del descenso y miren los que están adentro, que eso indica la regularidad. Junior, 140, está en la pelea. Tolima, 140, está en la pelea. Santa Fe, 138, está en la pelea. Medellín, 137, está en la pelea. Equidad, 137. Luego, los cuatro que van a entrar son los que durante el último año y medio han estado allí haciendo puntos. Exacto. Eso es el premio en la regularidad. En la parte baja, si usted mira el descenso, la complicación, la sombra llega a la América ya. Porque Cúcuta ganó, Quindío empató, Tuluá perdió y América perdió. Cúcuta 102, Quindío 103, Cortulá 104, y América 105. Está a tres puntos. Exactamente. Del descenso directo. Sí, recordando que solamente ocurrirá sumándolo del segundo campeonato, pero de todas maneras entran con un... ¿Cuántos puntos ha hecho, no sé si la memoria la tengamos allí presente, ¿cuántos puntos ha hecho el pecoso Castro con el Quindío? Desde que llegó. Yo creo que ha hecho tres, yo creo que ha hecho siete puntos, si alguien nos corregirá. ¿Siete de nueve? Creo que algo así. Cortés me va a conseguir ese dato para el segundo tiempo. Muy bien. Segundo tiempo. Señor, hablando del segundo tiempo... Pero es muy bueno, Hernán. Sí, sí. Lo del pecoso es muy bueno. Hacemos una pausa aquí en El Pulso de Caracol. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Águila, sin igual y siempre igual, presenta en Caracol, las noticias deportivas. Bueno, noticias deportivas, joven, ¿ya consiguió el dato? Mientras consigue el dato, don Iván, le quiero contar que los goleadores del campeonato están Moreno con 10, Franco Arizala con 10 y Carlos Rentería, calladito, llegó también a 10. Muchacho, un muchacho muy buen jugador. A mí me lo dijo, Julio Comezaña, hace tres años, cuando dirigió el cartageno, me dijo, cuidado con ese Rentería, el muchacho juega muy bien, hay que pulirle cuatro o cinco cositas y va a ser muy buen jugador y ahí se le ve. No, no, no lo pongas a corregir cuatro, con que corrija dos y ya, 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 es suficiente. Corrían los cuatro. No, cuatro no, porque no cuatro se va para el Barcelona. Es complicado, Hernán. No, cuatro se va para Barcelona, no, dos y es suficiente, si lo mandamos al Barcelona tampoco. Oye, mucho penalti, mucha jugada extraña en este fin de semana. Y lo que viene, lo que viene va a ser el baraboyó. Pero, fíjate Hernán, que pitaron los árbitros conocidos, Parra, Wilma Roldán, Hernando Buitrago, Pito Jorge Sierra, que ahora es un consentido, Peñuela, Pito Albert Duarte, Imer Machado, Pito Alexis Gutiérrez, los árbitros FIFA, los conocidos, menos Oscar Julián. Mire, Iván, en la próxima fecha hay un partido realmente de descenso, Cortulua-Cucuta, ese partido es en Tuluá, y permítame decir, permítame decir, que seguramente fue justa, la expulsión de Gerardo Bedoya, no la vi, pero seguramente lo echaron, bien echado, el hombre va en el récord ya de las tarjetas rojas. ¿Qué haces? ¿Sacamos el carro bomberos? No, 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 simplemente diciendo, no, no, muy bien, Bedoya, ¿cómo vas de bien? Yo le he dicho a usted, y usted se pone medio bravo, es un vulgar pegapatadas que está ido del fútbol. Era bien, hombre. Es un vulgar pegapatadas, está ido del fútbol, es hora que coja sus cositas, sus corotos, y a otra cosa, Bedoya, estás ido de esto. No, no, tampoco, señor, le quite su oportunidad de trabajo. Hola, Iván, Aldo Bobadilla, que se va para el Mundial, ¿no? Va a ser un jugador suplente de aquel muchacho Villar del... Sí, aquí, José, me tiene la razón, Pecoso ha hecho 10 puntos, recuerde que cuando llegó tenían uno, ya tienen 11. Ha hecho 10 puntos. Ha hecho 10 puntos. No, me sí le agarra. Buenísimo. Sí. Con un equipo, le doy la formación. No, sí. Mira esta formación del Quindío, y dígame si es un equipo para hacer 10 puntos en línea. Bueno. Mira la formación, Otero, Castillo, Mosquera, Martínez, Sea, Rodríguez, Mejía, Cortés, Romero, Villagra, y Rodas. Tiene tres jugadores conocidos, o sea que lo del Pecoso es muy bueno, muy bueno. Lo estoy leyendo no para demeritar a los muchachos, sino porque entendieron al Pecoso, el Pecoso los está llevando y ahí van rindiendo. No, ese es un buen motivador y además les habla de frente, ese si no se pone a esconder, vaina. Él le dice, lo saco por esto. Le ganó a Huila, le ganó a la América, le ganó a Tuluá, tres que en pelea por el descenso, empató con Real Cartagena, y perdió con Santa Fe y Equidad. Bueno. Hay que, el Huila, el Quindío hace lo que tiene que hacer, ganarle a los de su grupo, a los de su generación, a los de su tabla. Y entre otras cosas, Quindío tiene a Envigado en la próxima fecha, en el Parque Estadio de Envigado. Bueno, Iván, otro equipo que ha reaccionado es el Cali en resultados, oye, desde que llegó ese muchacho Jorge Cruz, a la dirección técnica con Jairo Arboleda, que el equipo ahí va, ahí va consiguiendo. Esos muchachos juegan bien, pero eso no es una nómina para pensar en cosas grandes. No, no, está bien. Están bien, están ahí haciendo los muchachos, y va a salir Lizaraz, y a Michael Ortega, pero ese no es un equipo para ser campeón. No, pero ellos pueden hacer un corte ahora y decir, bueno, de este equipo que tenemos una base más o menos aceptable, ¿qué puntos necesitamos reforzar? Con dos refuerzos, tres, creo que el equipo puede sacarlo adelante. Bueno, hola, Iván, del Campeonato Colombiano. Trae un datico, Fabio León, que puede ser en áreas de discusión, puede no ser exacto, pero es interesante. El goleador histórico de Colombia, contando tantos en fútbol profesional en Colombia y en otros países, es Aristizábal. Cierto, lo dijimos. 348. Porque tiene 147. El Pipa de Ávila, 270. Valenciano, 263. Galván Rey, 241. Londres, 240. Arnoldo Iguarán, 231. Los últimos mencionados, bueno, Galván estuvo en Estados Unidos un momento por ahí, pero la ventaja de Aristizábal son sus 140 y pico de goles, 43 creo, en el fútbol de Brasil. Al Mollimirán, al Pelotas, al Baurú, no, lo de Merite, que jugó con Sabo, Pablo, jugó con Santos. No lo estoy de Merite, estoy diciendo que le hizo gole a todos los equipos, eso es cierto. A todos, ya lo grande. ¿Qué es mal pensado usted? No, ahí lo oyen. Usted siempre viendo la mala intención de los demás hombres. ¿Por qué dicen que 10 equipos le dijeron adiós a esto? No, ¿10 tantos? Hay 4 clasificados, digamos, 10 serían 14, que harían 4, ¿ah? Sí, bueno, yo no creo que los de arriba se caigan ya, o sí. A ver, ¿usted cree que Nacional llega? No, es que la pregunta es mi... ¿Usted cree que Cali llega? No, Cali no llega. La equidad podría llegar, me parece. La equidad es el único, y entonces ya son 5 para 4. Pero mire usted, entre Equidad y Nacional, que juegan la próxima, se liquidan ellos. Sí, pero fíjese usted, por ejemplo, que Junior visita Real Cartagena. ¿Pueden matar? Sí. Y el Real Cartagena es el Coco el Junior. Bueno, eso sí puede ser. Se ha ganado en la A, le ha ganado, le vive ganando, en Barranquilla, las partes. El Junior sufrió, y eso que Humana dijo, que le han podido hacer todo. Pero ya hay alguno clasificado matemáticamente, yo diría que no. No, Todavía no. Faltaría la penúltima, en la penúltima se sabe, ¿no? Si gana Nación, si gana Santa Fe, si gana el Tolima, si gana el Medellín, están con 33. Por lo menos están en el grupo final, no de líderes, ¿no? Pero van a estar. Es que 33 es buena cifra, Iván. Si gana que hemos calculado 32 para el último, ¿no? Para el cuarto. Van a necesitar más. Van a necesitar un poquito más. Van a necesitar más. Si el cuarto es Junior, le quedan 6, 29, 6, 35, y 29, 4, 33, sí. Bueno, vamos a ver. En todo caso, está bien. Hola, Iván, tengo que, hay que reconocer de todas maneras que la selección del Valle, en la categoría infantil, ganó el torneo organizado por la de fútbol. ¿Organizó la de fútbol algo? Sí, señor, el torneo infantil. Por fin hicieron algo, porque hay una ingestión, hay no hay nada. Hay que reconocerlo. Hay que cerrarlo, eso es que acabarlo, González, acabó con el fútbol emocional de este país. No te quedas a la gente que quiera, tiene fútbol. Sigue tomando fuerza, y ese es el, en la antesala de los partidos, ese es el tema recurrente. Giovanni Moreno al exterior. Hablaron de México, del Tigres, el presidente de la Nacional, como ya lo había dicho en Caracol, dijo, mire, la única oferta concreta y seria, es la de Grecia, un equipo griego, que creo que es olimpíacos. Yo le daría consejo, que a Grecia no vaya, están quebrados. No, la situación es... El salvamento en Grecia, va a tener que llegar a Alemania, a todos los países, allá están en una olla económica, impresionante. Yo creo que, que al jugador lo tienen que aguantar un poquito, lo que pasa es, claro, la familia, el jugador empiezan a oír cifras, y números, y cosas, y viene un poquito el desespero. En jugadores colombianos, Iván, hay que saludar a Julián Biafara. ¿Por qué? No, mire, y se está dando una cosa muy curiosa. El internacional, Internacional de Milán perdió, pero clasificó, ¿no es cierto? Ayer el Vitoria, perdió el partido en la final en Bahía, pero ya ganó el campeonato, el estatal, y ahí estaba Julián Biafara. Otros campeones, el Santos quedó campeón con dos goles de Neymar. Pero apunte que perdieron el partido 3-2, pero ganaron el título. Es el décimo octavo título de Santos, de los meninos de la vila. Sí, señor, que tiene dos, ¿no? Ese Neymar, y el otro es Ganso. Ganso. ¿Qué tal juega Ganso? Bien, juega bien. Y Robinho y Iván. Es como quién, Ganso. ¿Cómo? Viene usted, muy parecido a Pato, Ganso y Pato. Sí. Yo creo que ese Neymar y Iván, también lo van a mover. Ese es que lo quiere el Real Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero yo... El gremio salió campeón del torneo Gaucho. Perdió el partido. El Atlético de Minas Gerais salió campeón del torneo Mineiro. Bueno, lo que quiero decir es que perdiendo esos partidos, sin embargo... Entonces, si usted mira los nombres campeones en los estaduales, son los mismos. Santos, Gremio, Atlético de Minas Gerais, el Botafogo, los mismos. Pero, ¿sabe qué, Iván? Los puntos que tenía el Santos eran impresionantes. Sacó 47 puntos. El Santo Andrés, hablo en general del torneo del Brasil. ¿Ganó el último 3-2? Ganó el último 3-2, 47, y el segundo fue Santo Andrés con 37. Hola, Iván, hablando de brasileños, como usted sabe que Corinthians y Flamengo van a disputarle el paso a la siguiente ronda de la Copa. Gaceta Esportiva abrió un concurso, un concurso no, una encuesta. Entonces dice, ¿Corinthias conseguirá cambiar o disminuir la ventaja de Flamengo en la Libertadores? Y hay dos posibilidades. Sí, porque en el Pacaembu, los hinchas van a empujar al equipo. Y dos, no, porque Flamengo sabe cómo asegurar la presión que le va a ejercer Corinthians. Lo cierto, Iván, es que Adriano lleva 12 ausencias en este semestre de los entrenamientos del Flamengo. Adriano. El sábado se fue. Y no se ha quedado propiamente rezando. No, el sábado dijo que estaba acompañando a la mamá. ¿Ah, sí? Y sí, que no pudo ir al entrenamiento. Pero yo le digo una cosa, Hernán, yo de Adriano con esa novia también faltaba trabajar. Bueno, señor. Estaba ahora con la mamá, no con esa novia. No, 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 no. Estaba la mamá en el chisme, en el chisme. Y es el primer... Con esa novia que tiene Adriano también faltaba trabajar. Me sobraría tiempo. Es el primer equipo que echa un técnico por blando. Hoy se reveló por qué habían sacado a Andrade. ¿Y sabe por qué lo sacaron? Que eran muy amigos de los jugadores. Que les perdonaba a los jugadores y que era muy amigo de ellos. Entonces lo sacaron por eso. Más que por los resultados. Por ser muy amigos de los jugadores. Como que les perdonaba muchas cosas. Entre ellas, a Adriano. Bueno, ese partido va esta semana en el Pacaembu. A ver si... La semana tenemos los partidos de vuelta de Copa Santander. Ah, sí. Sí, sí, es de mañana. El once caldas creo que va el jueves. Sí, es de mañana. De mañana empieza el baile, ¿no? Sí. Bueno, señor, este mensaje que está pendiente. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Iván, uy, cómo sufrieron, Hernán. No, pero mirando el parado. Las tenían aquí arriba ya, pero, pero, estaban, pero, mire, Hernán, no podían, no podían. ¿De qué hablamos? Qué angustia. ¿Ah? Ese Santiago gobernador de ese estadio veía esas caras. No, yo gocé mucho viendo las caras de los hinchas. Mucho. Sí. Sí, sí. ¿Cómo sufrieron para ganarle a los Asunas, Hernán? No, pero vea, empecemos por abajo. Iván, ayer en el partido independiente, Boca, que Boca se le atravesó fuera del título. ¿Se comió en ese Palermo? Mire, insultaron a ese Palermo, le dijeron de todo. ¿Cuándo? ¿Cómo fue cuando...? Y espere que cuando llegó, hizo el gol con la nuca. Esos goles del maro. Y entonces ahí se acabó el cuento. Y entonces al final dijo, ah, a mí que me griten que yo le sigo haciendo goles, no me molesten. Iván, y se le atravesó, no, estudiante para ganar el campeonato es Iván. Ese es muy buen equipo definitivamente. Un equipo, fíjese usted, primero en el campeonato argentino, y va en la Copa Libertadores bien en resultado, ¿yo? Puede avanzar y defender su título. Bueno. Hay fecha en España este martes y miércoles, mañana juega el Barcelona contra el Tenerife. ¿Ah, sí? Claro, y unificaron la jornada del próximo sábado, porque como ya quedan dos fechas, entonces, hay mañana fecha y el miércoles. ¿Mañana juega el Barça? Y el sábado la jornada, que es una jornada muy importante, el Barça juega contra el Sevilla, en condición de visitante, el Real Madrid recibe al Atlético de Bilbao. Mañana 4 y 5 de mayo, Barcelona juega con Tenerife, señor. Mañana con Tenerife, el Real Madrid juega con Mallorca. Sí. Y el fin de semana, el sábado, en la fecha unificada en horarios, entonces va el Barça contra el Sevilla, visitante partido Bravo. ¿Ah, en Sevilla? En el Sánchez-Pizjuán, sí. Pero hay una novedad buena que le puede servir a este equipo. Sí, no juega Luis Fabiano. No, y no tanto, Iván, parece que la lesión no es que sea de momento. Hablan de 20 días. Recordemos que Luis Fabiano es, en teoría, un titular de la selección brasileña para el Mundial. Es el goleador de la selección brasileña. No, por eso, ya está por encima de varios, pero ya con la lesión, no sé. Bueno, esa es la jornada española que está cerrando también campeonato. Muy bonito el gol de Boyan y muy buena victoria del Barça. Yo creí que se le iba a complicar mano ahí la jerarquía. El Real Madrid lo vi sufriendo demasiado. Pasando demasiados aprietos para jugar frente a los Asuna. Bueno, y en Italia... Un golcito ahí de suerte, faltando dos minutos. Ay, déjelo. ¿Cómo sufrieron? Ganen de chepa. Mire, en Italia, le quiero contar que el campeonato está cerrado. El Roma ganó visitante, que era un resultado que nadie esperaba. Y el Inter de Milán, también Iván, estaba en la pelea. Sí. Y ganó por fuera al Lazio 2-0. Quiere decir... Resultado importante, ganarle al Lazio en el Olímpico de Roma, muy buen resultado para... El Inter recibe a Chievo en la próxima fecha y Roma a Cagliari. Aparentemente, como locales... Todo sigue igual. Van a seguir iguales, pero se está acabando el campeonato. Y en Inglaterra, muy bueno el triunfo del Chelsea sobre el Liverpool, 2-0. Uy, muy flojo. El Liverpool muy mal. Muy flojo el Liverpool. Y la rica parece que tiene color azul porque los próximos dos partidos del Chelsea son muy fáciles. Contra el Portsmouth, que está descendido, y contra Wigan, el equipo de Rodallega. Debe ganar los dos partidos y colorín colorado, por más que gane el Manchester, ya es campeón. Lo que uno tiene que envidiar sanamente es el apego del público inglés al fútbol, Iván. A ese Stock City no lo han metido por A7, no sé qué. Sí, sí. Casa llena. El de Manchester, el visitante, casa llena. Uno, lo que tiene que preguntar es si en Inglaterra no hay nada más que hacer. No, tampoco, señor. Lo que pasa es que... Y ve uno la familia, ¿no? Ve los niños y todos ahí. Oiga... Oiga, el que le aplazó la celebración al Benfica fue Loporto. Ah, sí, sí. No jugó Radamel, pero jugó Farías. Ganaron en su partido. Hizo un gol ese Beluski impresionante. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted lo vio a ese al fin? No, no, sí, sí. Ah, el partido con Benfica, sí. Tres uno le ganaron, Iván. Pero le digo una cosa. Está aplazado el título, pero me parece que... Gana, gana Benfica. Hombre, Iván. Lleva tres puntos de ventaja y falta una fecha. Tendría que... Nada, eso lo gana Benfica. En el fin de semana leí una cosa que me impactó. ¿Qué leyó? La gloria no se vende, pero se subasta. Ese fue el título de una nota donde reseñan cómo ponen en subasta la medalla de oro, los relojes, todo lo que ganó Pepe Schiafino con Uruguay. ¿Dónde lo leíste? En periódico uruguayo, no sé si el país de Uruguay tal vez. Pero mire, Iván, qué pesar. Y dice ahí la historia, ya pasó con Obdulio Varela. Y rematan todo. Yo me leí este fin de semana también una buena nota. Le escribió un periodista inglés, que escribe muy bien, en el país de España. Llamas John Carlin. Hablando de Benítez, de Rafa Benítez, el técnico de Liverpool. ¿Español? Sí, sí. Dice que es el rey del bostejo, del bostezo. Y que perfectamente encajaría en la Juventus. Porque ha dejado arruinado a Liverpool, que no hay absolutamente nada. Y viendo a Liverpool frente a Chelsea, que terminó poniendo a Mascherano de marcador de punta, Hernán. Exactamente, sí. No, no le puedes inventar un puesto a Mascherano. Semejante volante de marcador de punta, no. Y ese muchacho que entró, Daniel Ayala, ¿de dónde será? ¿Español? No, ni idea. Y entró en el Liverpool ahí. Óyame, Iván, entonces le contaba qué pesar. Están los de Peñarol y la gente bregando a ver cómo... ¿Viste el regalo de Gerard para el gol de Drogba? Un tipo como Gerard, semejante jugador de fútbol, porque ese es un supercrack, Gerard. Le entrega la pelota como cualquier chambón. Haga de cuenta Ortiz haciendo un pase para atrás, a cuello. Y se le entregó, haga el gol. No, no hay derecho. Estábamos hablando al comienzo de Luis Suárez, ¿no es cierto? Sí. Pues hombre... ¿De Luis Suárez, así se llama Luis? Luis Suárez. ¿Suárez, el de la AES, así se llama Luis? Así se llama Luis. Pues sigue sumando pretendientes en Europa. El arsenal de Wenger lo tiene como prioridad. Y ya hablan de 25 millones de euros su transferencia. Ese es el que va a ser pareja, será con el Loco Abreu, no, no, con Forlán, va a ser con Forlán. Con Forlán, va a poner mucho jugador. Bueno. Los obreros que construyeron los estadios en Sudáfrica van a ir gratis a fútbol. ¿Ah, sí? Sí. En vista de que la FIFA no pudo vender todo eso, les dio entraditas. Están encartados con las boletas, ¿oyó? Conozco amigos que están... ¿Qué? Devolviendo. ¿Sí? Devolviendo las boletas, tratando de vender, porque no hay mucho interés. Oye, Iván, ¿cómo le parece que el himno oficial de la Copa del Mundo es el que canta Shakira? Sí. Pues parece que la canción es una colaboración de Shakira con un grupo surafricano llamado Phrase Ground, la pasaron por radio el fin de semana en Sudáfrica y recibió muchas críticas. No les parece bueno, en fin. Lo cierto es que se inspira en la música de Camerún, pero los surafricanos aparentemente piensan que Shakira no era la persona indicada para representar a la África. Bueno, habló Ribery, después de su escándalo sexual, le preguntan... No, a mí sí me gustaría, yo creo que Messi es el mejor jugador del mundo, pero a mí con el que me encantaría jugar al lado es de Xavi. Eso dice Ribery. Dice Ribery. Que está en ese problema y que al igual que Tiger, pidió disculpas por el mal que le hizo a la familia. Uy, vio al pobre Tiger, hizo las peores rondas de su vida en muchos años, ¿oyó? Está desadaptado. No, 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 la cabeza la tiene otra cosa. Es un hombre bravo. Sí, pero con la plata que le dieron para que volviera. Eso cuando... Y todo el mal. ¿Ah? Con la plata que le dieron para que regresara. 300 millones de dólares le vale a Tiger dejar a la mona, a la sueca. Entonces me he visto a jugarse, dijo, para que no pierda. A poder recuperar. Sí, el hombre no va a poder, le va a faltar tiempo. Señor, ¿sabe qué? Yo espero que el señor procurador... ¿Qué pasa con él? Falle en derecho en el tema de abadía. ¿De qué abadía? Ah, del gobernador. Del gobernador del Valle. Falle en derecho. ¿Por qué? No por amistad, ni por cuidar los votos del PIN. Señor PIN, vea. PIN, PIN, se terminó esto, y la cita es para mañana, a la 1.07. En el pulso del fútbol y por supuesto... Estoy pidiendo demasiado, fallos en derecho al procurador. Pedir demasiado, Peláez. Aquí, señor, el pulso del fútbol. Se nos olvidó anotar, el Bayern de Múnich ha celebrado 22 pítulos. Tres goles hizo Müller. 22 títulos en la Bundesliga. Así como el Santos, 18 títulos. Señores, mañana en la cita. Muchas gracias. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.